Es tiempo de cumbia Cumbia Aplastando botones El maestro Esa movida Abre mi sol Oí, igual que ayer, estoy aquí Vente al mar esperando Por ti, no tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que cambié por ti Y comentarán Que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón, ven en mí Que me desespero por ti Dicen Que como te quiero tanto Porque tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que me estás, soy feliz Con unos robos Se centrujo, mujer Quédate por siempre Junto a mí Y la paz y más arriba de todo Y la paz y más arriba de todo Más arriba, más arriba Y la paz y más arriba de todo Hoy, igual que ayer, estoy en ti, vente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que ahí me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Dices que como te quiero tanto, que tuve tantos amores Este seguro no se ha embrujado, que importa, si es verdad Hechizado y embrujado por ti No, no robas este seguro, no le Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti Que basta, soy feliz No, no, ropas ese embrujo mujer, quédate por siempre junto a mí Cumbia, cumbia, cumbia La balancia pide cumbia Cumbia, cumbia, cumbia La balancia pide cumbia Yo soy Américo ¿Quién te despertará Con un beso en la verdad Dime que te llevará Porque me desayuno a la cama Quiero que escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Regalando tus flores Dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Creo fuiste feliz Pero es lo que queda en ti Creo fuiste feliz Pero es lo que queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar No creo ser mejor Y diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar No creo ser mejor Y diferente nada más Fuente arriba, 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 arriba Fuente arriba, arriba, arriba Hey Palmas, palmas, palmas Ah, palmas Ah, palmas Palmas, palmas Palmas, 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 palmas Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de hacerte fiel Parece que a ti entiendes Si te voy a ir Desde esa noche nunca más volví a reír Desde esa noche nunca más volví a reír Vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir, ay como duele Vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de tu ser de pie Parece que ahora sienten ti, estoy perdido para siempre Como te digo que me enseñas a vivir Si cada noche me muero de recordar Gran amor, tu triste amor, tu cariño convive en ti No puedo más, no puedo más Vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Todos las manitos para arriba haciendo palmas Palmas, 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 palmas En una noche de luna, con la ritmo de la cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento tus besos y toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tu cabello Así cual, te quiero, te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que me quiero Luna, 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 pero sin su amor yo me muero Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 pero sin su amor yo me muero Me muero, por ti no voy Luna, 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 pero sin su amor yo me muero Luna, 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 pero sin su amor yo me muero Luna, 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 pero sin su amor yo me muero Luna, luna, pero sin su amor yo me muero Luna, luna, pero sin su amor yo me muero Luna, luna, pero sin su amor yo me muero Luna, luna, pero sin su amor yo me muero Luna, luna, pero sin su amor yo me muero Luna, luna, pero sin su amor yo me muero Tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso, vá para adelante, tírate un paso. Me encanta salir de noche, yo no le temo la oscuridad, tengo a Chiturro más. De noche salimos para el baile, mujeres de cortecas bailando. Chiturro más, las mujeres se dejan de volver, el ritmo de moda ha tenido. Chiturro más, de noche salimos para el baile, mujeres de cortecas bailando. Chiturro más, las mujeres se dejan de volver, el ritmo de moda ha tenido. Tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso, vá para adelante, tírate un paso. Toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te confundiste conmigo. Toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te voy a dar. Guachiburro 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 La sangre de látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Guachiburro Guachiburro Me dejé pa'l baile y me borraché, miré una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi falta, un sabantó y una tangita que se le dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré, de esa chica me enamoré Yo me enamoré, de esa chica me enamoré Para azul Yo me enamoré, de esa chica me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi falta, un sabantó y una tangita que se le dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré, de esa chica me enamoré Yo me enamoré, de esa chica me enamoré De esa chica me enamoré, de esa chica me enamoré Yo 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 me enamoré, de esa chica me enamoré Ya no quiero más meter el sol Te muero por ti Mamá, me sé que no te muero por ti Te muero, te quiero volver así Te muero por ti Te muero por ti Para estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Te muero por ti Y no te de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Te muero por ti Vale estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Te muero por ti Y no te de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Oh no 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 no. Gracias por ver el video.